Yo hice un compromiso, y el compromiso es devolverle la ciudad a nuestra gente. Y la recuperación de espacios públicos es un pilar fundamental en ese compromiso, Lourdes querida. En ese compromiso nuestro ya hemos cumplido con la recuperación de más de 35 parques en la ciudad, en diferentes lugares. Estamos trabajando aceras en Villajuala, en Gaspue, aquí en Naco, y tenemos la obligación de seguir trabajando en todos nuestros sectores que necesitan de estas intervenciones. Como tal y como nos hemos comprometido, el recuperar la ciudad para la gente se hace a través de la recuperación y de la dignificación de los espacios públicos. Gracias por ver el video. Respetándonos y trabajando codo a codo, porque contigo somos mejores. Ponte en esto. Únete.